Buenas tardes, mis. 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 Amén. Buenas tardes, mis. Buenas tardes, mis. Buenas tardes, mis. Buenas tardes, mis. Buenas tardes. Buenas tardes, mis. 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 Buenas tardes. No tengas miedo, yo tengo la última palabra. Mi amado hijo, amada hija, que no se aflija más tu corazón. Sé por los temores que estás pasando, las dificultades que estás viviendo. No pienses que soy ajeno a todo lo que te está aconteciendo. Todo lo que estás pasando es temporal. Que el temor no siga apoderándose de ti. Nunca permitiré que cargues con nada que no puedas soportar. Como padre tuyo, tengo el control de tu vida. Esa es una de mis muchas promesas que te he dado. No dudes de mi fidelidad. Mientras que tú tengas tu mirada puesta en mí, yo te protegeré. Te doy las fuerzas que necesitas para seguir adelante. Recuerda que siempre estaré contigo, hasta la eternidad. No te desanimes. Sigue confiando en mí. De mi parte está la promesa de no desampararte. Lo que estás atravesando no es cuestión de mala suerte. Soy yo que estoy tratando contigo. Sé que piensas que esto no tiene solución. Veo tus lágrimas en tus noches de soledad. Y ahí estoy contigo, hijo mío. Hija mía. Aunque tú no me veas. Ahora te digo que tus oraciones están siendo escuchadas. Y como soberano que soy, tengo la última palabra en tu vida. Lo que todos ven imposible, para mí es posible. Voy a reflejar mis bendiciones en tu vida. Y saldrás victorioso de esta prueba que estás pasando. Veo en ti un corazón que se humilla, adora y agradece. Yo tengo un plan, un propósito y un deseo en tu vida. Y como tal, yo tengo la última palabra. No te desalientes. No pierdas la fe. Yo te daré el consuelo que necesitas. Y muchos verán el resultado de tus oraciones. Y que sirves a un Dios grande y soberano. No te desalientes. Bien, entonces ahí pudimos observar ese video, ¿no? Tan importante, tan significativas estas palabras que nos indicaban en este mensaje. Pues Dios nos indica que nos lleva a esa reflexión, a que nosotros no tengamos miedo, sino que siempre debemos de creer en él. Pues la fe es la que importa más que el miedo. Pues vamos en este momento nosotros a rezar el Padre Nuestro con mucha devoción esta oración que él nos enseñó y nos dejó en las escrituras de la Santa Biblia. Y decimos todos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También elevemos una oración a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, que por tu inmaculada concepción caiga en pecado mortal y mora sin confesión. Y vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición. Y la recibimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por ser nuestro protector y por ser el mismo hoy, mañana y siempre. Que así sea. Amén. 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 Bien, entonces vamos a proceder a tomar la asistencia. Acosta Erwin, presente. Acosta Erwin, presente. Augusto Kaila. Presente. Alay Yaret. Presente. Arriaga Anahí. Presente. Ávila Alan. Presente. Vanguera Daira. Presente. Betranita. Betranita. Presente. Bernal Justin. Presente. Bobadilla Axel. Presente. Agua Emily. Presente. Presente. Carreño Leslie. Presente. Carriel Miguel. Carriel Miguel. Chiriboga Michael. Presente. Dávila Celina. Presente. Estrada Anthony. Presente. González Scarlett. Presente. Presente. Ho-Jong Yin. Presente. Jiménez Anthony. Presente. Jiménez Valentina. Presente. Presente. Jiménez Israel. Presente. Presente. Lani Valeska. Loaiza Arianna. Loaiza Arianna. Loaiza Arianna. Maldonado Justin. Maldonado Justin. Maldonado Justin. Maldonado Justin. Mendoza Tristel. Presente. Miranda Gabriela. Miranda Itati. Presente. Mite Ángel. Mite Ángel. Presente. Montiel Grace. Montiel Grace. Ortiz Coni. Presente. 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 Vasily. Marrales Bayri. Presente. Ponce Ana Paula Presente Rivas Nayeli Presente Robles Jani Presente Rodríguez María Presente Rodríguez Esteban Presente Sánchez Kleiner Presente Tupaco Angelina Presente Villas y Jabel Presente Ponce Sistema Perdón Presente Aparecia Al Ped Presente Resente Presente 洗 Gracias. Bien, aquí tenemos el tema número 31 que se titula Quien cree en Dios espera en la vida eterna para que todo el que cree en él tenga vida eterna nos dice Juan 3, 15 Entonces, miren, este tema de aquí coincidencia va de la mano con lo que vimos hoy en el tema de la oración Quien cree en Dios espera en la vida eterna Entonces, vamos a tratar acerca de este tópico el día de hoy El objetivo de la clase es creer en Dios que nos permite tener fe y esperanza en la vida eterna La destreza con criterio de desempeño Creer en Dios en todo momento como el único ser incondicional en nuestras vidas Criterio de evaluación Me ayuda por favor Rodríguez Esteban leyendo el criterio y el indicador de evaluación Sí, me ayuda por favor Esteban Rodríguez leyendo el criterio y el indicador de evaluación Hola Sí, está Esteban Rodríguez Ok Ya, ahí está El indicador de evaluación Sí, el criterio y el indicador Ok Fortaleza la fe conociendo más de la palabra de nuestro padre lo cual significa vida eterna Y el indicador de evaluación Dice que conoce que la iglesia es un templo sagrado que nos permite estar en comunicación con nuestro Señor Jesucristo Muy bien, muchas gracias Entonces, nos colocamos en este momento de espiritualidad y también en demostración de amor por Dios La vida puede ser deprimente cuando se ve a Dios afuera Pero qué emocionante es cuando Él está en el centro de la misma Dios no creó el mal El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos Bien, vamos a escuchar el himno Amaná Pregonemos con judío y gozo La vida, la verdad y la virtud La grandeza de un gran movimiento La semilla de Cristo Jesús Un mensaje de amor y esperanza Llevaremos en el corazón Porque somos en Cristo y varío Fiel ejemplo de su gran visión Somos un gran movimiento Que avanza en amor para que estar Y al fin no me ama que salva Hoy no llena de gloria y cantar Caminemos abriendo las puertas De la paz, la justicia y el amor La Eucaristía será nuestra fuerza Construyendo un mundo mejor Como apóstoles vamos creciendo Para el reino de Dios extender Por los niños, jóvenes y adultos Cantar en el nuevo amanecer Somos un gran movimiento Que avanza en el nuevo amanecer Hoy no llena de gloria y cantar 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 A la cuenta de tres, porque somos vida, verdad, virtud, somos maná. Ok, somos maná. Ese es el grito que hacíamos y acá también lo podemos hacer como todos los viernes en estos minutos que compartimos lo que es maná. Entonces vamos a continuar. Ahora con la oración, amáná, alguien que me ayude, por favor, con la oración. Ok, yo voy a elegir. Gracias por los que alzaron la mano. No sé a quién elegir. Bueno, entonces va a ayudarme el día de hoy. Ana Paula, por favor, ayúdanos con la oración. Ok, Ana Paula Ponce, por favor, ayúdeme con la oración. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú que en Nazaret formaste de tu carne a Cristo, Ecaristía, vida del mundo, ayúdanos a convertir nuestras vidas en un servicio grande, noble, bello, recto y generoso. San José, maestro de Jesús, enséñenos, guíanos, haz que abrimos a María y vivamos de la Eucaristía. Amén. Amén. Bien, vamos a escuchar esta alabanza. Todos atentos. Jesús Cristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha. Jesús Cristo me dijo que me vaya a la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Jesús Cristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha. A la derecha Jesucristo me dijo que me vaya pa' la izquierda Para la izquierda, para la izquierda Jesucristo me dijo que me vaya pa' delante Me voy pa'lante, me voy pa'lante Jesucristo me dijo que me vaya atrás Me voy pa' atrás, me voy pa' atrás ¿Dónde tú vayas? Yo iré ¿Dónde tú me digas? Allí estaré Y si necesario tu nombre era luna, proclamaré No importa la adversidad No importa si en el libro está No temeré, que Jesús mi fortaleza es Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Buena vuelta, saltando Todos a Cristo alabando Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Buena vuelta, saltando Todos a Cristo alabando Todos con la mano derecha Vamos haciendo una brecha Todos con la mano izquierda Agarra a tu hermano para que no se pierda Todos con la mano hacia el frente Vamos haciendo una alabanza diferente Todos con la mano hacia atrás Vamos a alabar que esto se va a acabar Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Buena vuelta, saltando Todos a Cristo alabando Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda Buena vuelta, saltando Todos a Cristo alabando Todos con la mano derecha Vamos haciendo una brecha Todos con la mano izquierda Agarra a tu hermano para que no se pierda Todos con la mano hacia el frente Vamos haciendo una alabanza diferente Todos con la mano hacia atrás Vamos a alabar que esto se va a acabar Se acabó Bien, escuchemos estas interrogantes Que nos dice El don de la vida eterna Dios quiere darnos vida eterna Pero ¿Cómo será una vida sin un final? Nos da la Biblia una vislumbre De lo que será vivir para siempre En el reino de Dios Bien, entonces nos dice Que Dios creó a la humanidad Con un propósito específico No fuimos hechos según las especies Y géneros de los animales Sino según la clase de Dios La humanidad fue creada A imagen y semejanza de Dios Génesis 1.26 En pocas palabras Dios está reproduciendo a sí mismo A diferencia de los animales La humanidad puede planear, diseñar Crear música hermosa Analizar problemas complejos Y mucho más Haciendo de nosotros Seres inteligentes ¿Sí? Tengo que Me desculpe que Creo que descanse de internet Porque ya tengo que cambiar De computadora Ya, siga Y luego yo lo acepto Entonces me quedé por Que nosotros somos Seres inteligentes Y creativos como Dios Dios no le dio a los hombres Y mujeres Este increíble poder mental Solo para una física temporal El plan supremo de Dios Es que usemos estas habilidades Como seres espirituales Viviendo para siempre En su reino Por medio de Jesucristo Se nos da la potestad De ser Hechos hijos de Dios Miren, en estas En estas frases En este texto Tan acertadas Palabras Que nos da la Biblia En Juan Primero Dos Tal vez en algún momento Nos hemos preguntado Si conocemos La fuente De la vida eterna Entonces Alguien que me ayude Por favor Con este texto Leyendo Acerca de Cómo Nosotros Conocemos La fuente De la vida eterna Por favor Que tenga la bondad De leer Esta parte Gracias La fuente De la vida Del hombre Es Dios Tierra y cielo Viven por su poder Nada vivo Puede liberarse De la ley De Dios Y su autoridad No importa Quien seas tú Todos Hacen obedecer A Dios Rendirse A su dominio Su control Y mandamiento Quizás Hacen encontrar La vida Y la verdad Y en Dios En quien confiar Para recibir La vida eterna Si tú quieres La vida eterna Encuentra Su fuente Donde está Dios Dios es en vida Que no cambia Solo Él Tiene el camino De la vida Como Dios Es el camino De la vida Dios Es el camino A la vida eterna Muy bien Muchas gracias Y tan por tu ayuda Aquí en la lectura Pues sí Aquí hay unas palabras Claves Importantes Que nosotros debemos De recordar Siempre Que nos indica Que debemos De qué cosa Todos han de Obedecer A Dios También nos indica A que Quizás Nosotros Anseamos Encontrar la vida Y la verdad Y qué debemos De hacer Confiar Plenamente En Dios Y ahí Nosotros Podemos Recibir La vida eterna También nos indica Que debemos De encontrar Su fuente Y dónde Está Dios Entonces Nosotros Esperamos Momentos De angustia Momentos De debilidades Momentos De problemas Y recién ahí Estamos buscando La palabra De Dios No Debemos De ser Nosotros Como hijos Como seres humanos Ser constantes En esa búsqueda El día a día En cada minuto En cada hora Como vimos En algún momento La gratitud Ser agradecidos Con Dios No cuando Nos encontremos En circunstancias Que a veces Nosotros No podamos Resolver Así Estamos buscando De Ay sí A veces Solemos Decir Diosito Ayúdame No Pero en momentos Difíciles Y también En momentos Tan felices Debemos De siempre Tener Al lado Esa Esa Palabra De Dios Esa Vitalidad De Dios Entonces Siempre Estamos Nosotros Alimentando De la palabra De nuestro Padre Celestial Gracias Gracias. Bien, en el siguiente texto bíblico nos indican que todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Juan 4, 13. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16. Aferrándonos a la eternidad. La eternidad es un concepto difícil de entender. Vivimos en un mundo donde la vida tiene un principio y un fin. Nacemos y morimos. Sin embargo, Dios que habita a la eternidad. Isaías 57, 15. El universo físico limitado por el tiempo en el que vivimos usted y yo fue creado por Dios, que no tiene principio ni fin. Nuestras mentes no pueden comprender eso. Dios dice que nuestra mente actualmente está muy limitada y existen muchas cosas que no podemos comprender completamente, incluyendo la eternidad. Pero aunque no entendemos completamente la eternidad, deseamos vivir para siempre. Dios ha puesto ese deseo en nuestros corazones, porque su voluntad es que lleguemos a ser seres espirituales como él y disfrutemos la eternidad con él. Tal vez muchos de nosotros en algún momento nos hemos preguntado, nos hemos hecho este interrogante. ¿Y por qué no hay vida eterna? ¿Existirá la vida eterna? ¿Será que Dios en algún momento a mí como ser humano, según como yo he orado acá en el planeta Tierra, será que me dará vida eterna? Tal vez algunos de ustedes sí se han de haber preguntado en algún momento este interrogante, ¿no? Pues todos estos interrogantes que ustedes en algún momento han tenido, pues la Biblia nos puede despejar esas dudas, ¿no? Esas dudas que nosotros tenemos en cuanto a la eternidad y tal vez incluyo aquí lo que...